El álbum de tus cosas Cuando elijas el momento de tu vida Quiero ser con quien tú vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser con quien tú vibres en silencio Y ser parte de una lágrima en tus ojos Quiero ser de tus ansias reprimidas El salvaje pensamiento de tus noches La caricia que te guarda ese momento Y después un beso tibio y sin aliento Porque aún en sueños este amor pretendo Que me dejes ser un verso Y en tu tiempo ser recuerdo Ser silencio Venerable y del orgullo de tu voz Ser presente, golpitante Diferente de otras formas del amor Ven, ven a ser Yo quisiera ser la estrella Que se enciende en el paisaje de tus ojos Ser recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Ser recuerdo y de tus sueños el otoño Descubrir tus sentimientos, tu alma y todo Y canción donde tus versos te reencarne Paso a paso huellas del amor que añora Transparente, insaciable, dulce y plena Demostrarte que aún existes Yo quisiera Porque aún en sueños este amor pretendo Que me dejes ser un verso Y en tu tiempo ser recuerdo Ser silencio Venerable y del orgullo de tu voz Ser presente, palpitante Diferente de otras formas del amor Diferente de otras formas del amor